Dos cartas y una flor solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan ustedes el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja que nació de nuestro amor La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó Ay 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 A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba porque has ardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena Anda morenita Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la de María María, María María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la de María María, María María Elena, María María linda morena María María María, María 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 linda morena María María María, María Elena, María María linda morena Y me doy, me doy con mi morena Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar El destello de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el muro de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz, feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos los dos Es para amarnos Es para amarnos Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Y yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar No sé si tú Dondequiera que estés Al escuchar la canción Que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho Que nos quisimos En aquellos días Llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Una melodía triste Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Estaba sentado En una cantina No estaba tomando Solo me divertía Cuando de repente Cruzó por mi mente Aquel día maldito Cuando te perdí En ese momento Sentí muchas ganas De tomarme un trago Pero un retorde Que le había jurado A mi madre santa Nunca emborracharme Por un mal querer Quise emborracharme Con puro tequila Pero había jurado Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir Aquella Que un día Sin decirme nada Con otro se fue Y va a salir Y va a salir Ingrata Quise emborracharme Con puro tequila Pero había jurado Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir Aquella Que un día Sin decirme nada Con otro se fue Para qué quieres volver Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más Volver contigo Para qué quieres volver Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo Yo querré volver contigo Para qué quieres volver Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y le echaste al olvido Y le echaste al olvido No quiero volver No quiero volverme No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo, ¿para qué quieres volver? Cuánto mucho me has herido, si sabías de mi querer Y le echéaste al olvido Ni un adiós, tú me dijiste, ¿cuánto de aquí? Tú te marchabas, yo sin saber Que me fingías, en ti confié Mis alegrías, pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós, sí Adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Tus ojitos son un par de luceros Tu boquita es lo que yo más quiero Y tu cuerpo es lo que más anhelo Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Cuando voy a verte Por ti me despelo Cuando voy a hablarte Mi amor implorarte Yo quisiera verte Para así adorarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso Más y más te quiero Cuando tú me besas Me siento en el cielo Me siento en el cielo Porque tú has sido Lo que más anhelo Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Es a ti a quien quiero Raquelita hermoso Raquelita hermosa Raquelita hermosa Yo siempre te adoro Raquelita mía Eres un tesoro Eres un tesoro Eres un tesoro Porque yo te quiero Para así abrazarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así besarte Cuando yo te beso Más y más te quiero Cuando tú me besas Me siento en el cielo Porque tú has sido Lo que más anhelo Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Es a ti a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas A la guitarra tocale Tócale las cuerdas A la mujer tocale Tócale las piernas A la guitarra tocale Tócale las cuerdas A la mujer tocale Tócale las piernas Si, 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 si Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón La guitarra, tocale, tocale las cuerdas, la mujer, tocale, tocale las piernas La guitarra, tocale, tocale las cuerdas, la mujer, tocale, tocale las piernas Anda Mario, una tocadita Sabos Pero la guitarra La guitarra tiene figura y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra, tocale, tocale las cuerdas, la mujer, tocale, tocale las piernas La guitarra, tocale, tocale las cuerdas, la mujer, tocale, tocale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra Y una mujer, a la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra Y una mujer, a la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también Y a la mujer, a la mujer, tocale, tocale las cuerdas, la mujer, tocale las cuerdas ¡Gracias! Que para ti yo siempre he sido Lo que hay entre los dos está prohibido Tú sabes que la gente nos critica Aunque así hemos vivido muy felices Hoy tenemos que decirnos el adiós Ven, abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven, abrázame, abrázame muy fuerte Ven, entrégame las mieles de tu amor Ven que quiero deshacerme en tus entrañas Y callar para siempre mi dolor Me voy y te sigo amando Me voy y te quiero más Me separo de ti porque la gente Juzga cruelmente nuestro amor Ven, abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven, abrázame, abrázame muy fuerte Como puedo demostrarte vida mía Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Mi lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres Amor sin palabras no hace falta Las palabras el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos Y callados Nuestros labios que se fundan En un beso Amor sin palabras no hace falta Amor sin palabras Amor sin palabras Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Amor sin palabras Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Que andan haciendo Esas gaviotas Que andan haciendo En la unidad del mar Andan buscando Ni dos de amores Ni dos de amores No encontré nada Si quieres vamos En mi barquito Si quieres vamos Te llevaré Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré Ay como brilla Tu negro pelo Ay como brilla La orilla del mar Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré ¿Qué andan haciendo Esas gaviotas Esas gaviotas Que andan haciendo En la unidad del mar Andan buscando Ni dos de amores Ni dos de amores No encontrarán Si quieres vamos En mi barquito Si quieres vamos Te llevaré Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré Ay como brilla Tu negro pelo Ay como brilla En la orilla Del mar Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré Te cantaré Te estoy queriendo tanto Que vivir sin ti Que vivir sin ti Ya no podría Y a cada rato Siento Que te quiero más Bien de mi vida Te estoy queriendo tanto Como nunca Como nunca había querido Como nunca te han querido Y como nunca te han de amar Te voy a querer Toda la vida Toda la vida Porque mía vas a hacer El comerte El comerte a besos De nuestra entrega De nuestra entrega Cuando hacemos El amor Es tan con cariño Es tan con cariño Que te tengo Que he sentido enloquecer Al sentir tus besos Y al sentir tu calor Te voy a querer Te voy a querer Toda la vida Porque mía Porque mía vas a hacer El comerte a besos Día Con día De amor Te haré enloquecer Te estoy queriendo tanto Vida mía Que hay momentos En que siento enloquecer Del cariño Del amor Y la pasión De nuestra entrega Cuando hacemos El amor 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 De nuestra entrega Cuando hacemos Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos De un jalón En las tardes Tan serenas Por las verdes Arboledas Me robaste El corazón Luego vino El tiempo de aguas Ya no supe Donde andabas Y todo se acabó Y todo se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente Se rompió El puente roto Le llamo yo A tu cariño Que se rajo Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos Hecho pedazos Por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas Ni te acuerdas De mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre Más las quiere Siempre pagan Con traición El puente roto El puente roto Le llamo yo A tu cariño Que se rajo Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas Ni te acuerdas De mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre Más las quiere Siempre pagan Con traición Te acuerdas No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su peria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana Ahí en mi León Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando vereda No pases porque me muero He visto de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí no más tras lomita Se ve dolores y valgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la le dio ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor Lloro y lloro Se preguntan ustedes El por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja Que nació de nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Pero ya no la leyó A María Elena y yo Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María, María, María Linda Morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María, María Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena Y me doy, me doy con mi morena Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar El destrello de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el muro de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos los dos Es para amarnos Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Y yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotarán Lágrimas al recordar No sé si tú Dondequiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotarán Lágrimas al recordar Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotarán Estaba sentado En una cantina En una cantina No estaba tomando Solo me divertía Cuando de repente Cruzó por mi mente Aquel día maldito Cuando te perdí En ese momento Sentí muchas ganas De tomarme un trago Pero recordar Que le había jurado A mi madre santa Nunca emborracharme Por un mal querer Quise emborracharme Quise emborracharme Con puro tequila Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir Aquel viaje Un día Sin decirme Nada Con otro Se fue Y va a salir ingrata Música Quise emborracharme Con puro tequila Pero había jurado Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir Aquel viaje Un día Sin decirme Nada Con otro Se fue Música Para que quieres volver Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca 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 Vas Volver Contigo Para que quieres volver Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo Para que quieres volver Para que quieres volver Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y besaste Y besaste al olvido No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo Para que quieres volver Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Si sabías de mi querer Y le echaste al olvido Si sabías de mi querer Y le echaste al olvido No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana Ahí en mi León Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando vereda, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa, del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí no más tras lomita, se ve dolores y valgo Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato